Yo abriendo la puerta de mi casa a las ocho y media de la mañana llegamos con los atracadores tirando tiros como que ellos estaban en el viejo oeste Bandas de delincuentes siembran el terror en Santo Domingo Norte Comunitarios niegan versión de las autoridades indican que la delincuencia gana terrenos por falta de personal y equipos para la seguridad de las comunidades pero antes de ver este reporte los invito a que cuando terminen de ver el video me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto suscríbase a mi canal de YouTube En Villa Mella, Santo Domingo Norte luego de los hechos ocurridos el pasado domingo en la noche en el sector Virland de Mata a los Indios en Villa Mella la incertidumbre y la intranquilidad se han adueñado de los residentes de la zona Para las autoridades civiles y militares indican en rueda de prensa junto a comunitarios de la zona que la situación de intranquilidad se ha normalizado en esos sectores Todos de manera unida queremos enviar el mensaje de que la comunidad de Villa Mella, San Felipe todo este territorio se encuentra en los actuales momentos en calma, en tranquilidad y que de manera unida todos, esta comunidad que es una de las más laboriosas, seria y responsables del país garantizamos todos que marcharemos unidos para presentar la paz y la seguridad ciudadana Desmitimos por igual que durante estos últimos dos días se haya registrado algún saquero o agresión en contra de algún negocio Luego de terminada la rueda de prensa encabezada por el director de comunicaciones de la Policía Nacional Diego Pesqueira y el director municipal de la Uniformada en Santo Domingo Norte y el director del Distrito Escolar 1001 varios de los comunitarios negaron que la situación se haya normalizado en la zona Todos los colmados siguen cerrados También queremos reclamar que por qué aquí no hay una convención para los menores de edad que nos están atracando Aquí hubo un atraco el sábado y el menor de edad lo soltaron por qué menor de edad ¿Qué va a salir a hacer ese menor de edad? Seguir atracando ¿Por qué? Porque va a venir con más fuerza porque no lo llevaron a ninguna posición ¿En qué país estamos viviendo? ¿En el país de la mentira? Así no ¿Qué dicen las autoridades sobre las escuelas que están cerradas? Yo dijeron que estaban abiertas todas Están cerradas Porque anoche se mandó un comunicado, están cerradas la escuela, todavía aún ¿Por qué están cerradas? Por el mismo problema de la muerte que han estado pasando aquí De domingo para acá Hay dos y tres atrás Las personas van saliendo de su casa, los niños van para la escuela Y nosotros no tenemos a quién reclamar Porque uno va al destacamento No hay sistema No podemos mandar un policía ahora porque no hay patrulla Da pena la situación que se está viviendo en Diego primero Y no tenemos a quién hablar Roberto Medina de la coalición de juntas de vecinos Exhortó al director de la policía nacional Equipar a los agentes de la zona Y dotarlos de patrullas Para poder enfrentar la delincuencia Actualmente la policía no tiene con qué patrullar Aquí en Santo Domingo no Por eso nosotros queríamos la palabra Cuando estaba el director de prensa de la policía Aquí no hay motores Aquí no hay nada con qué patrullar Nosotros ya a las ocho de la noche tenemos que estar recogidos Porque vamos donde el director de la policía Y este dice que de verdad no tiene herramientas para trabajar Y lo hemos comprobado Entonces nosotros queremos que el jefe de la policía nacional Envíe patrulla para San Felipe Equipe la policía de San Felipe de Villamella Aquí no hay con qué cuidarnos a nosotros Y nosotros pagamos impuestos para que nos cuiden Deben de dotar la policía nacional de equipo Aquí en San Felipe de Villamella Para que nos protejan Aquí estamos desprotegidos Y es cierto lo que está sucediendo En un reporte especial para Villa Info Digital Freddy Baez